bienvenidos a canal contable seguramente ustedes han estado realizando su solicitud de retiro de la afp y bueno de pronto les ha salido este mensaje que es lo que ha pasado bueno durante el registro durante el proceso de solicitud ustedes han tenido que haber llenado estos campos que les aparecía donde tenían que poner la fecha de emisión de su dni cuál es la fecha de caducidad y el grupo cuál es el grupo de tu votación ok si tú has puesto uno de estos datos mal y has intentado por más de tres veces consecutivas entonces se te va a bloquear el sistema te va a aparecer el mensaje siguiente ha superado el número máximo de intentos para identificarte podrás intentarlo nuevamente mañana recuerda que suplantar la identidad de otra persona aunque se trata de un familiar es un delito bueno este mecanismo este proceso de seguridad lo han implementado para que no se hagan pasar por otras personas o por los titulares quienes tendrían que realizar este proceso de retiro y bueno qué es lo que tienes que hacer esperar al día de mañana porque porque si tú vuelves a ingresar nuevamente te va a aparecer el siguiente mensaje no se accedes al retiro si accedes al retiro te encuentras bloqueado por validación de identidad en 24 horas podrás intentar de nuevo no te preocupes el día de mañana vas a poder nuevamente realizar esta solicitud pero si lo que te vamos a pedir es que tú puedas identificar muy bien la fecha de emisión de tu dni eso está en tu dni físico verifica muy bien la fecha que tenga en cuenta que es el último dni si es que tú has renovado tu dni cuál es la fecha de caducidad también se encuentra en el dni y el grupo de votación que está en la parte reversa te vamos a mostrar una imagen que te va a dar referencia donde puedes encontrar esos datos en el caso de la fecha de emisión estén aquí en el segundo recuadro la fecha de caducidad también en el tercer recuadro y el grupo de votación está en la parte reversa debajo del código de barras aquí tú ves hay unos dígitos son 66 dígitos y ese es el grupo de votación esos datos señores ustedes tienen que identificarlos en su dni y luego pues en colocarlos correctamente aquí en estos campos es importante esto porque ahora se está tomando muy en serio la validación de los datos y si tú no realizas correctamente pues se te va a bloquear y efectivamente lo decía aquí no en el comunicado que está aquí justamente cuando tú ingresas que él recuerda que sólo puedes presentar una solicitud de retiro y que todos los datos que se registren deben ser personales puede ser que tú seas la persona que está realizando la solicitud pero quizás estás ingresando malos datos por eso asegúrate bien de los datos que estás ingresando recuerda que el día de hoy empieza con el dígito cero tienes una oportunidad el día de mañana tienes una segunda oportunidad si no puedes el día de mañana lo vas a poder también realizar el 23 de diciembre y el 24 de diciembre y así con los con los demás dígitos también según el último dígito del subrug van a tener hasta cuatro oportunidades así que no se preocupen si es que el día de mañana también fallan van a tener dos oportunidades más muy bien espero haberte dado algo de tranquilidad y haberte ayudado también a despejar estas dudas con respecto a este mensaje no se olviden suscribirse a nuestro canal estamos subiendo más vídeos de su interés y déjennos en los comentarios el tipo de mensaje o el error que le está saliendo también no 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 ¡Suscríbete!